para esto vamos a necesitar hilo encerado del color que ustedes deseen yo en este caso voy a escoger este café o marrón tijera o algo para cortar encendedor y lo más importante calaveras como esta con un agujero en el centro estas las pueden encontrar en tiendas de avalorios y pues comencemos y pues para comenzar vamos a tomar nuestro hilo encerado y vamos a cortar una tira de 2 metros un hilo de 2 metros y lo vamos a doblar a la mitad lo tomamos punta con punta y lo doblamos a la mitad esta parte de aquí la vamos a pasar por encima de la cabeza de nuestra calavera lo podemos hacer con la ayuda de un alambre como este muy fino muy fino lo doblamos a la mitad lo enganchamos aquí y lo pasamos ahí una forma más rápida ustedes pueden ver la forma la mejor forma que tengan de pasar los hilos por encima del cráneo por encima del cráneo de nuestra calavera y pues ahí la tenemos nuestra calavera ahora vamos a proceder a hacer lo siguiente la tenemos ahí en nuestros dos dedos índices y vamos a hacer lo siguiente el hilo derecho por encima del hilo doble que se nos quedó y el hilo izquierdo encima del hilo derecho y por este agujero que se forma y lo cerramos ahí está ahora del otro lado lo hacemos lo mismo el hilo izquierdo por encima de los hilos dobles el hilo derecho por encima del hilo izquierdo y por el agujero que se forma por debajo de los hilos dobles y por el agujero que se forma ahí vamos va tomando forma nuevamente ahora el lado derecho hilo derecho encima del hilo doble hilo izquierdo por encima del derecho y por debajo de los hilos dobles y ahí está y ahora nos toca del lado izquierdo ahí está nuevamente del lado derecho y así continuamos hasta llegar a una distancia de unos dos centímetros y medio o tres centímetros pues vamos a seguir y pues cuando ya hayamos hecho de dos a tres centímetros de largo lo que hacemos es darle la vuelta así de esta forma y seguir en este caso me toca por el lado izquierdo así de esta forma ahora por el lado derecho y 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 así seguimos hasta llegar hasta arriba y pues cuando ya hayamos llegado hasta arriba hacemos lo mismo le damos vuelta y continuamos solo falta bajar y subir nuevamente cuando hayamos llegado aquí abajo volvemos y damos la vuelta por última vez y seguimos con nuestro nudo hasta llegar arriba esto sería ya la última vuelta y vamos a seguir a hacer los brazos y pues cuando ya hayamos terminado vamos a hacer los brazos para esto vamos y pues cuando hayamos terminado nos quedarán estas tiras aquí vamos a hacer los brazos para esto vamos a tomar nuestro hilo de esta forma y vamos a enrollarlo y vamos a enrollarlo así ahí quedó ahora lo cortamos y lo quemamos ahí quedó y ahora volvemos a hacer la otra la del otro lado voy a usar la misma forma dos tres cuatro y cinco y la vamos bajando y lo quemamos pues espero les guste no olviden suscribirse darle like comentar y nos vemos hasta un próximo vídeo adiós